Desde que hemos llegado a las instituciones, hemos comprobado que efectivamente era cuestión de voluntad política. Y desde el primer día, más allá de lo que digan luego las portadas en los medios, desde el primer día hemos empezado a actuar sin parar, ampliando becas comedor para miles de familias, ampliando planes de ocupación para miles de personas que llevaban años en el paro, ampliando las ayudas para el alquiler, parando la privatización de guarderías municipales. De todo esto no habréis visto portadas en el Estado, pero todo esto es una realidad desde el primer día que llegamos a los ayuntamientos. Y efectivamente, quienes antes ocupaban ese lugar no lo han llevado muy bien que llegáramos. Es verdad, no han tenido un buen perder. De hecho, les está costando todavía a algunos asumir que estamos ahí. Y es verdad que muchos de los que estaban acostumbrados a estar durante décadas en el poder y que de repente se han encontrado unos intrusos desconocidos que jamás se habían encontrado en ningún cóctel, en ninguna recepción, en ninguna parte. Pero ¿quiénes son estos que jamás los hemos visto y están gobernando en nuestras instituciones? Bueno, pues esta gente, evidentemente, acostumbrada al poder y a utilizarlo en beneficio propio, no se ha resignado así como así. Y evidentemente han tenido planes de desalojarnos de esas instituciones. Y no han podido hacerlo. ¿Por qué no han podido hacerlo? Porque no somos nosotros, es la gente. En Barcelona somos once concejales de 41, un gobierno en minoría como no había habido nunca en la ciudad. Y sin embargo, no han podido cuestionarnos. Porque no somos once concejales. Son miles y miles y miles de personas que han dicho, esto lo vamos a cambiar. Y como eso es imparable, es la fuerza social. La fuerza social de miles de personas que han decidido dejar la resignación y demostrar que efectivamente las cosas pueden ser de otra manera. Aplausos